Música Bienvenidos, bienvenidos mis hermanas y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer Y como todos ustedes saben durante todos estos últimos programas Estamos dialogando sobre la Cristología del siglo IV Hoy concluiremos con nada más y nada menos que con Apolinar de la Odisea Su Cristología, amigo, personal de Atanasio Como ya le he dicho en el programa anterior, el gran paladín de la defensa de la Cristología de Nicea Apolinar nació en la Odisea hacia el año 310 Hijo de un presbítero y gramático que tenía su mismo nombre Fue íntimo amigo de Atanasio Sin embargo, es el autor de la primera gran herejía cristológica Y fue electo obispo de su comunidad nicena, la Odisea, en el año 361 Cargo que ocupó hasta su muerte Combatió a los arianos junto a Atanasio y Basilio Magno Hasta que él mismo fue condenado como hereje La historia del arianismo permite afirmar que hubo un apolinarismo antes de Apolinar Y su aporte consistió en el desarrollo y aplicación sistemática de enfoque cronológico más antiguos A pesar de su condena, Apolinar contribuyó notablemente a la formación de la terminología cristológica del concilio de Calcedonia Puesto que con todos sus conceptos teológicos hizo de algún modo una gran contribución al desarrollo del dogma cristológico Atanasio es Apolinar capaz de mantener el punto medio eclesial El objetivo básico de Apolinar era el mismo del sínodo de Antioquía del 268 Combatir la cristología disociativa de Pablo de Samosata Por eso intenta aglutinar y fundir a Dios y al hombre en Cristo de modo indisoluble y sustancial El temor de Apolinar a la separación y el empeño de él en asegurar la unidad en el logo humanado Son los dos componentes del ideario apolinarista El hombre celestial era uno de los conceptos fundamentales de la cristología de Apolinar La unidad sustancial del hombre como síntesis de cuerpo y alma es el esquema metafísico que manejó Apolinar para interpretar la realidad de Cristo El Dios hombre es una síntesis o unidad compuesta de forma humana Con lo cual quiere expresar el modo de unión entre Dios y el hombre en Cristo Un Dios habitado en el hombre no da como resultado un hombre según él Porque la encarnación humana de Cristo solo existe si el neuma divino y la zar humana confluyen en la unidad sustancial De forma que la unión de estos dos componentes dé como resultado al hombre Cristo La encarnación no puede suponer al ser humano de Cristo constituido previamente Ni el aspecto temporal como sostiene Pablo de Samosata interpretado por el apolinarismo Ni el aspecto ontológico porque el ser humano de Cristo se produce mediante la unión de un neuma divino y una carne terrenal Hacerse hombre en logos es diferente de asumir a un hombre Porque Apolinar afirma con toda claridad que para formar un verdadero hombre no es necesaria el alma humana Porque es suficiente que un neuma se vincule a la carne en una unidad completa Es decir que de algún modo Apolinar negaba la existencia del alma humana de Cristo Y por tanto va a afirmar que en el lugar del alma humana está el logos Y que por tanto el logo asume todas las funciones vitales del ser humano en la persona de Cristo Por tanto hacerse hombre en logos es diferente de asumir a un hombre Porque Apolinar afirma con toda claridad que para formar un verdadero hombre no es necesaria el alma humana La humanidad de Cristo significa en esta perspectiva que el logo se asocia a una naturaleza humana carnal En unidad sustancial mediante esta unión constituye un ser humano Es decir compuesto de espíritu y cuerpo Nadie hasta ahora lo había formulado tan abiertamente Nadie había hasta ahora formulado la negación abiertamente del alma humana de Cristo Donde Apolinar llama al hombre humanado Hombre celestial No porque la carne de Cristo haya bajado del cielo Sino porque el logo tomó de la Virgen la naturaleza humana carnal de Cristo Esa naturaleza se diviniza mediante la unión con el logos La diferencia respecto al azar a la carne humana Radica en la unión Es decir que Cristo es el hombre celestial gracias al neuma divino Es decir el logos El logo asume la carne Y por tanto el logo convierte a la carne humana en un hombre celestial Como se produce una síntesis realmente humana en Cristo Entre un elemento celestial y otro elemento terrenal Los dos elementos son partes de un todo Apolinar al postular para la verdadera unidad de Cristo La naturaleza humana es incompleta en cuanto que carece de alma o nus Y la asunción de la carne por el logo produce algo nuevo Un todo Aunque Apolinar habla simplemente de partes Citamos Una fisis Conta de dos partes Así el logo Con su Con su perfección divina Aporta una energía parcial al todo Y esto ocurre igualmente en el hombre ordinario Con las dos partes incompletas Que componen una sola fisis Y la manifiesta bajo un mismo nombre Cuando Apolinar habla de una sola fisis Cuando habla del concepto fisis Es el concepto naturaleza La naturaleza Por tanto cuando Apolinar dice que está formado de dos partes Está hablando que el Cristo está formado del logo divino Con la carne Y por tanto son dos partes Que conforman la persona de Cristo Las partes sustanciales del ser humano Que forma un todo Donde ninguna de las partes pierde su propio ser El hombre Dios Es un todo que se compone de partes sustanciales Y esta idea de ser parcial de Apolinar La llevó al límite insostenible Tanto en el lenguaje como en el contenido Y así nace la pálida idea de un ser intermedio Un compuesto constituido simétricamente Que es ajeno a toda la dinámica del esquema Logosar Y resulta una pieza extraña a la cristología de Apolinar ¿Por qué un ser intermedio? Porque no es una persona completa la que asuma el Logos El Logos asume la carne solamente del ser humano Y los seres intermedio aparecen cuando diversas propiedades Confluyen en una sola Como en el mulo la propiedad asno y la del caballo O en el color gris la propiedad del blanco y del negro Pero en ningún ser intermedio Contiene cada uno de los extremos Como un todo Sino como parte En Cristo hay un ser intermedio Compuesto de Dios y hombre Él no es por tanto plenamente hombre Ni solo Dios Sino una mezcla de Dios y hombre Estamos ante la forma extrema De una fisiología cristológica absurda Ante la pérdida inaceptable de la tensión Entre trascendencia e inmanencia divina Que es necesario mantener en el misterio de la encarnación La idea de la composición De la composición de la mezcla No expresa el verdadero pensamiento apolinarista Porque esa síntesis Nos lleva a la metafísica aristotélica Del mistum De la mezcla Que es la unión de dos componentes estáticos Pues según Apolinar El neuma y la sal Forman una unidad de vida Y de ser en Cristo Luego el segundo elemento De la cristología De Apolinar Es la mia fisis Que es una sola naturaleza Esta fórmula Mia fisis Una sola naturaleza Para Apolinar Las partes Del ser divino humano de Cristo No tienen el mismo valor Pues el neuma divino Posee la absoluta primacía Ella es el espíritu vivificador El motor que activa la naturaleza carnal Y ambos juntos forman una unidad de vida y de ser De esta manera Apolinar busca fundamental La unidad de Dios hombre Donde todo el movimiento vital De la unidad divina humana Se concentra en el logos Puesto que el logos es el que anima El logos es el que sostiene y conduce A la carne humana Puesto que no existe alma humana alguna Por tanto El hombre unido a Dios De modo accidental Tiene autonomía en el movimiento físico y vital Es un hombre distinto de Dios Conserva su propio ser Sobre todo se da una autonomía en sí De principio De movimiento vital Si el logos no domina todo movimiento vital Entonces no podemos afirmar Que se haya hecho carne Las consecuencias para la cristología son evidentes Cuando interpreta erróneamente El último Adán Fue el espíritu vivificador De primera de Corintios 15-45 Pues ve a Cristo como una vida gobernada Exclusivamente por la divinidad Toda la salvación del hombre Se basa en que un nus divino Indefectible Una voluntad inmutable Un poder divino Anima la carne humana de Cristo Y la preservan del pecado Esta influencia no puede venir de fuera Sino que ha de ser intrínseca Desde dentro Del mismo modo que el movimiento vital En la naturaleza humana Vamos a seguir hablando Mis hermanos y mis hermanas De este tema fundamental En la Cristología de Apolinar Cuando regresemos No se vayan Mis hermanos y mis hermanas Los padres de la iglesia en la televisión Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer Por Televida El canal de la familia Y estamos profundizando con todos ustedes La Cristología de Apolinar El último de los grandes intérpretes De la Cristología del siglo IV Que fue al final de su vida Declarado hereje El apolinarismo junto con el arianismo Serán una de las grandes herejías Que va a continuar de algún modo Afectando la vida de la iglesia Y ayudando a profundizar En el misterio de Cristo Cuando Apolinar habla de una fisis Una sola naturaleza mía Fisis Está hablando de un concepto Y de una fórmula Que corre el riesgo Corre el riesgo de destruir La unidad de Cristo Ya que solo puede haber una división Donde hay una dualidad La auténtica comprensión del ser de Cristo Excluye cualquier dualidad El cuerpo de Cristo no es en sí una fisis Porque no dispensa vida por sí mismo No puede ser asociado del logo dispensador de la vida El logo tampoco queda dividido Es decir, no existe ya meramente en su naturaleza incorpórea Sino solo unido a la carne Permanece en el mundo Por lo que es un error hablar de dos fisis Ni el cuerpo creado Vive separado de la divinidad increada De forma que podamos aislarlo de una fisis creada Ni el logo increado existe en el mundo Desligado del cuerpo De forma que podamos aislar la fisis de lo increado ¿Qué está diciendo claramente Apolinar? Apolinar dice que solo el cuerpo increado El logo encarnado Se hace visible en la persona de Cristo Mediante una carne Mediante un cuerpo Por tanto, estos dos compuestos Estas dos partes Forman un solo compuesto Un solo ser Una sola naturaleza Solo es posible considerar como fisis Al que posee una facultad vital autónoma Capaz de dispensar vida en un ámbito de la realidad Pero si en Cristo todo el movimiento vital Procede del logos No se puede atribuir al cuerpo como tal La dignidad del ser Y llamarse fisis Con la expresión que en Cristo hay una sola naturaleza Una mía fisis Y con la otra unidad de naturaleza Apolinar designa la unidad del principio activo En Cristo Que es el logos Es innegable que esta idea Y la fórmula apolinarista Tenían enorme atractivo Y habían espiritualidades Que se inspiraban en ella Pues todos los elementos decisivos De esta cristología Serán en la antropología estoico Alejandrina Y su aplicación a Cristo Se hacía mucho antes Del apolinarismo La fisis La naturaleza No es aquí una esencia estática Y abstracta Ni la naturaleza persona Que aúna los dos elementos De la hipóstasis Y la fisis Del concilio Carcedonense Puesto que el concilio De Carcedonia Sostiene Afirma De modo Categórico Y dejando zanjada La disputa De que en la persona De Cristo Hay una sola persona Y dos naturalezas Y por tanto Efraín de Siria Que murió en el año 373 Contemporáneo De apolinar También conoce La fórmula Una sola naturaleza Pero le entienden El sentido De una naturaleza Concreta Es decir Una persona Y por eso Habla de dos De dos naturalezas En Cristo En Acusando A Apolinarismo De sostener Que en Cristo Habían dos naturalezas Citamos Tan relevante Como el concepto Fisis O tan próximo a él Es el concepto De usía Sustancia El cual Pertenece Genuinamente A la interpretación Apolinarista De la unidad Sustancial De Cristo El cuerpo Y la carne Quedan ligados Al logos Cuando llegan A ser su órgano De tal modo Que de él Fluye La única Y exclusiva Fuerza vital Que la pone En movimiento No se trata Por tanto Mis hermanos Y mis hermanas De una energía Evolutiva De una fuerza Que ponga En movimiento De una influencia Puramente espiritual Sino de toda La energía Vital Por lo que No es simplemente La unidad vital De la vida Con la unidad De personas Porque todo esto Constituye La única Usía Es decir La única Unidad sustancial La única unidad Del ser El único Obral De Cristo Apolinar Interpreta Las interrelaciones De los conceptos En su logos Y logístico Contra Diódoro Al sostener Que el hombre Dios Es una sola Fisis Es una sola Naturaleza Es una sola Usía Es una sola Sustancia Porque el logo Emana Emana De él Una sola Fuerza Vital Que anima La carne Y que aglutina A ambos En la unidad De vida Y de acción Es decir Que toda La vitalidad Física Todo Dinamismo De la persona De Cristo Pues brota Del logos Cristo es Uno Por ser una sola Unidad vital Del logos Y la sal Y como el Espíritu Divino Inició el verdadero Proceso vital De la naturaleza Carnal De Cristo La concepción Viginal De Cristo Es una Exigencia Obvia Para Apolinar Donde confluye La vertiente Natural Y sobrenatural De esta unidad Vital Que es llamada Cristo Cuando Apolinar Aplica A la esfera Biológica Las palabras De Cristo Yo me sacrifico A mí mismo La unidad vital De lo divino Y lo humano En esta totalidad Del logos Y del azar Es en fin El título Que justifica Una adoración Una adoración Conjunta Limitar La adoración Al logos Significaría Un agotamiento De la única Vida divina Que afecta También el cuerpo Es decir Que en la persona De Cristo Está Dios Mismo Conformando Una sola Persona La comunicación O idiomátum Un concepto De los cuales He hablado En muchos Programas Con todos Ustedes Que significa El intercambio De predicados No es un asunto Puramente lógico O ontológico En Apolinar Donde los atributos Divinos Y los humanos Solo pueden Intercambiarse Bajo un solo Sujeto En Cristo La comunicación O idiomátum Cobra Su profundidad Cuando se tiene En cuenta El nexo Vital De los dos Ser Según Apolinar Hay un nexo Vital Entre la carne Y el logos También Apolinar Habla del concepto Personal Por tanto La cristología De la persona De Apolinar Apolinar Usa los conceptos Usías El concepto Fisis E hipóstasis Tres conceptos Que serán Fundamentales En el desarrollo De la cristología En el concilio De Carcedonia Estos conceptos Usías La sustancia Fisi Naturaleza Hipóstasis Persona Están Íntimamente Ligados En el apolinarismo El elemento Que tienen En común Es muy significativo Para su interpretación Y nos indican Que estos conceptos Arraigaron En la esfera De la cristología Logos Estos tres conceptos Capitales Del sistema Apolinarista Se relacionan Estrechamente Entre sí En Cristo El compuesto Cristo Es una sola Naturaleza Una sola Persona Una sola Sustancia Porque Logos Como principio Motor Es la única Fuente De todo Movimiento Vital Y en virtud De su simbiosis Con la naturaleza Carnal Nace una Unidad Personal Y en este Mismo Sentido Hay un solo Prosopón Una sola Persona En Cristo Con la cual Se expresa La unidad De la persona La explicación De cómo Se produce Esta unidad Queda dentro De la perspectiva Activa Dinámica Del sistema Apolinarista Citamos La carne Y el principio Rector De la carne Son un solo Prosopón De la unidad Personal De Cristo Entendida Como unidad De naturaleza Esto no significa Que Apolinar Al menos No entreviera La idea De lo personal Y de la unidad Personal De Cristo Pero en todo caso No podemos Equiparar El término Persona Prosopón Hipóstasis Al concepto De energía De fuerza De movimiento De motor vital Puesto que En Apolinar Es un contenido Energético Dinámico Por lo que No son sinónimos Persona Y energía Ni tampoco Persona Y fisis En el Apolinarismo Y no hay Que confundir El modo De realizarse La unidad Personal Con la unidad Apolinarista El cual Se aproxima Más a la idea De unidad Personal Cuando habla De la unidad De sujeto En Cristo Citamos Con el Nuz Inmutable No se mezcla El Nuz Mudable En la formación De la unidad Sustancial De un sujeto Él hace alusión A un sujeto Como resultado De la unión De logos Y la naturaleza Carnal Lo cual Apunta A lo que Se llamará Unidad De persona En contraposición A la mera Unidad De naturaleza Vital Citamos Las sagradas Escrituras No establecen Ninguna Separación Entre el logo Y su carne Sino que el mismo Ser Es una sola Fisis Una sola Hipóstasis Un solo Poder Un solo Prosopón Plenamente Dios Y plenamente Hombre Por tanto Apolinar Está Haciendo Referencia Que la persona Que la naturaleza Y que el poder Vital Que Comunica El logo A la persona De Cristo Es la misma Por tanto La referencia A un solo Poder Indica De modo Concreto En que se realiza La unidad De persona Es decir Que el logo No solo rige La voluntad Del cuerpo De Cristo Sino que Influye En toda La esfera Habitada Esta energía Esta fuerza Este movimiento Por tanto Es la que Comunica Todo La El aspecto Biológico El aspecto Emocional En la persona De Cristo Y esto es un avance Muy grande Mis hermanos Y mis hermanas En la cristología Como veremos Más adelante Seguiremos dialogando Con todos ustedes De la cristología De Concilio de Éfeso Y del Concilio de Carcedonia Que el Señor Me le bendiga Me le llene De gracia Y me le colme De su alma De su alma Tipo sofa De su alma Exemplar